La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan a través de este medio de comunicación de Radio Natividad y de este canal de YouTube. Hoy el Señor a través de su palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 27 y siguiente, encontramos una escena bastante interesante. Es Jesús quien se encuentra con el grupo de los saduceos. Recordamos nosotros que los saduceos creen en la reencarnación, mientras que los fariseos creen en la resurrección. A ver, y le hacen una pregunta a Jesús, ¿cómo será el día de la resurrección de los muertos? Jesús manifiesta con una palabra completamente sencilla. Dios no es un Dios de muertos, sino que Dios es un Dios de vivos. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No de estos padres que nos antecedieron a nosotros, que han muerto, sino que han pasado a la vida. Así que nosotros debemos ser partícipes de este mismo reino que el Señor nos invita a participar. Sintamos nosotros parte de este reino de los cielos. Sintamos que las personas que ya se han ido al encuentro con el Señor han pasado una mejor vida. Y que nosotros también anhelamos ese encuentro definitivo con el Señor. Sintámonos que estamos siguiendo a un Dios que nos dará a nosotros la dicha de la vida en la eternidad. Y cuando nosotros nos preocupamos por una vida en la eternidad, pues nos deleitamos y aprovechamos este mundo que el Señor nos ha regalado. De esta forma, viviendo sus mandamientos, viviendo sus enseñanzas, podremos ganar esta herencia prometida por parte de Dios. La bendición para todos ustedes de parte de nuestro Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Gracias.